Ángel Aguilar y Cristian Nodal le gritan al mundo su amor, mientras Casu resiste ante tanta humillación a la cual la han sometido. Al mejor estilo y como solo él lo sabe hacer, hace poco Cristian Nodal dio un último concierto de cuatro que ofreció en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Allí trajo como invitada especial a su novia Ángel Aguilar a cantar con él la canción Dime Como Quieras. Es una colaboración que ellos hicieron en el año 2020. Además interpretaron la canción por Mujeres Como Tú del papá de Ángel Aguilar, Pepe Aguilar. Mujeres como tú, que se pueden creer en el amor por una decepción. Ellos en pleno escenario se mostraron felices, coquetearon. Ella declaró que era su novia y lo acariciaba y empujaba por momentos, mientras que Nodal muy nervioso le besaba y le decía que la amaba. Esta noticia sin duda ha acaparado todos los vídeos de comunicación desde hace semanas, pues se conoció que mientras Cristian Nodal comenzaba a dejarse ver con Ángela en las redes sociales, aún seguía de pareja con Casu, pues. Así que fue evidenciado por un programa de un importante medio de comunicación. Es de destacar que las redes sociales no paran, pues muchos cuestionan no el romance entre Nodal y Ángela Aguilar, pues todos tenemos derecho de enamorarnos, siendo la forma tan descarada como ellos han manejado este romance. Pues se conoció que Ángela era muy cercana a Nodal y le comentaba a Casu sus publicaciones. Pero las redes sociales aseguran que en realidad ese acercamiento era porque ellos retomaron su romance, que se dice comenzó en el año 2018, pero que no continuó porque Ángela era menor de edad, y lo retomaron a espaldas de Casu. Ellos convivían juntos en ocasiones los tres, según dicen, mientras ambos engañaban con su relación tan cercana a Casu. El hecho de ellos salir, cantar juntos, coquetear, mostrarse enamorados, darse caricias, risas y hasta confesar que se aman, en las redes sociales lo han visto como una cachetada más para Casu, como una humillación más para ella quien ha estado en el ojo del huracán ante estos últimos acontecimientos. La situación para Casu ha sido tal que sus seguidores la han arropado con muchos mensajes de apoyo. Sin embargo, en las últimas horas ella se pronunció y emitió un comunicado en donde dice, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como es. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada, y hoy vivirlo en tan gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta tensión, para que mi nombre ruede por todos lados. Es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras, me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%. Siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con el amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página Vivamos y Dejemos Vivir, Caso. Es así como Caso decide pasar la página e invita a sus seguidores a que hagan lo mismo y que dejen vivir su romance a Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Esto ha sido lo más esperado. Si te ha gustado, te invitamos a que lo comentes y nos regales un like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!